No limit in the sky that I won't fly for you Llegó el turno de Bogotá, gran rueda de negocios en la capital colombiana 29 de agosto, centro de convenciones Cafán Floresta, Salón Girasoles Carrera 68, número 9088, registro 6.30pm, inicio 7pm Haz tu negocio colaborativo y conviértete en un líder fundador De la compañía que hace los sueños posible E más N, tu esencia y la nuestra